...para el 3 de febrero, Malla Acosta. Cuesta 23 para el clubito, Javier Sánchez. Cuesta 22 para el Luz San Martín, Mieta, Arrello. Cuesta 21 para el clubito, Javier Sánchez. Quinto empaque en el puesto 18 para el Luz San Martín, Mieta, Arrello. Para el clubito, Javier Sánchez. Para el 3 de febrero, Javier Sánchez. Gracias.